...importante, y es que intensa movilización de los servicios de emergencia en Tepozotlán, en el Estado de México, esto por una intoxicación masiva, la información la tiene Ivón Barrio, reportada de demás. Adelante, Ivón, ¿cómo van las cosas por allá? Cuéntanos de qué se trata esta intoxicación masiva, te escuchamos. Así es, Ait, ¿qué tal? Un placer saludarte desde este municipio mexiquense. Más de 100 personas han sido recibidas y atendidas por estos elementos paramédicos que provienen de distintos municipios, después de que el día de ayer, mientras que se efectuaba una boda, después de ella, aproximadamente entre la una y dos de la madrugada, distintos asistentes comenzaron a presentar malestares. Para que nos platiquen un poco de la cronología de los hechos, se encuentra con nosotros uno de los asistentes quien ha decidido mantenerse de manera anónima. Señor, ¿nos podría relatar aproximadamente a qué hora comenzaron estos malestares y cuáles fueron las primeras acciones que ustedes realizaron? Sí, buenos días, buenas tardes. Básicamente, todo comenzó alrededor de la madrugada, como a las cuatro y media de la mañana, cuando empezaron a llegar, empezamos a llegar aquí al hotel todos los invitados al evento y todos empezaron con dolores estomacales fuertes, unos más, unos menos. Más tarde, como a las nueve de la mañana, pues ya eran insoportables los dolores y tuvimos que ir a pedir auxilio inmediatamente a una clínica privada para ver si había un médico que pudiera venir a valorarnos. Fuimos y en ese momento ya también se pidió apoyo a Protección Civil de aquí de Tepotzotlán. Y bueno, hasta el momento ya se montó el operativo y sí se han trasladado varios familiares graves, unos no tanto, pero seguimos aquí en espera porque, bueno, desgraciadamente son dolores estomacales que les dieron a toda la familia de diferentes edades. Y bueno, primero Dios que todo salga bien. ¿Nos habría mencionado que incluso el novio fue trasladado a una unidad médica? Sí, el novio ya está en el hospital siendo valorado. Afortunadamente, pues, fue de los primeros en que se trasladaron. Él ya, pues, está ahí con su novia y, bueno, empiezan una boda, una nueva vida de casados que yo creo que jamás se les va a olvidar a ellos ni a nosotros, ¿no? Y yo creo que ahorita, pues, agradecer a las autoridades de Tepotzotlán. No he conocido a la presidenta municipal porque la estamos esperando y, bueno, pues, ahorita está aquí el de Protección Civil, el doctor Rogelio, me parece, quien nos ha apoyado, ¿no?, hasta el momento. Y varios municipios que están mandando ambulancias porque creo que no tenían aquí las suficientes ambulancias. Y bueno, sí, te escucho. Y bueno, ¿le podrías preguntar a aproximadamente cuántas personas comieron en esta boda? ¿Cuántos asistentes? ¿Y qué fue lo que comieron también? Si nos puede platicar rápido. Claro que sí, nos podría platicar aproximadamente cuántos asistentes eran en la boda y qué fue lo que comieron en este lugar. Éramos más o menos como 250 invitados. De primer tiempo se sirvió un quichelo rain, después un lomo de cerdo, crema de elote y, pues, el pastel, pastel de chocolate. Afortunadamente, pues, yo fui de los pocos que no salió intoxicado y, pues, que gracias a eso, pues, hemos podido estar aquí, pues, apoyando a la familia. Claro. Perfecto. Gracias. Mencionar en términos de cifras, nada más lo que habrían mencionado las autoridades de protección civil. Aproximadamente 106 personas que han sido atendidas en este sitio en el que nos encontramos ahora mismo. 30 de ellos fueron graves y 14 habrían sido trasladados de este hotel. Sin embargo, la fiesta no se realizó en el hotel que ahora mismo nos encontramos. La fiesta se habría realizado en el rancho Tepozotlán, en una zona que se encuentra aproximadamente a 500 metros de este punto. Y hay otros hoteles en los que hubo menores consecuencias, sin embargo, también otros traslados. Muchísimas gracias, Ivonne. Estaremos muy al tanto de estas personas intoxicadas en una boda ayer ahí en Tepozotlán, en el Estado de México. Gracias. 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 Gracias.